En el olvido y vandalizado es como ahora luce el sitio en donde las autoridades del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal pretendían implementar la construcción de un nuevo panteón general hace alrededor de nueve años. Sin embargo, la cercanía que tiene con el manantial de la comunidad fue factor para que los habitantes rechazaran el proyecto. Este es el lugar donde hace alrededor de nueve años la autoridad municipal del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal buscó crear un nuevo panteón general para la comunidad. Sin embargo, dicho proyecto estaría afectando alrededor de 100 familias de la colonia nopalera de estas demarcación, al existir a escasos metros un manantial que abastece a los hogares de este lugar. Sin embargo, este proyecto ha quedado únicamente con el desperdicio de recursos. A través de tequios y recursos propios de los habitantes, el manantial que abastece del vital líquido a más de 100 familias fue remodelado para su preservación. Sin embargo, al no existir un proyecto de rescate por las autoridades municipales, el manantial se encuentra en riesgo de ser contaminado, ya que no hay un control sobre el uso del mismo, provocando que grandes cantidades de basura se acumulen en sus alrededores, pese a que ha sido un recurso invaluable para las familias, sobre todo en las temporadas de escasez de agua. No, aquí sí, siempre todos los vecinos de aquí del polvorín, parte alta y este, mero polvorín, por caso todos acarrean agua acá y este, casi cuando el tiempo es de escasez del agua, pues todos suben aquí a acarrear agua que nadie, nadie se niega. En este manantial, pues los vecinos, todos los que lavan aquí de este arroyo, debe de cuidarse, debe de que este, mantener su basura en un solo lugar, pero a veces las personas no entienden si se le echa, le riega la basura donde quiera, pues ahí el problema de todos los que vienen a acarrear agua, pues siempre ve que está sucio el pozo. De acuerdo con los pobladores del municipio, el proyecto que representaría el nuevo panteón general de la comunidad, comenzó la construcción sin antes haber consultado a los habitantes, sin embargo hoy se dijeron conformes al ser un proyecto cancelado por las propias autoridades. No, ya tiene como unos nueve años cuando construyeron esa barda donde dice que va a ser el panteón, pero cuando principió pues casi los vecinos de acá no se dio cuenta si van a hacer panteón, ya después dijeron que sí va a ser panteón, entonces ya todos se reunieron y dicen que ya no permitieron hacer panteón porque se van a contaminar el agua y por eso ya los presidentes del municipio de San Antonio hicieron caso y dicen que ya, ya suspendieron eso, ya no lo consiguieron construir. Este representa un ejemplo más de la falta de planeación de proyectos por parte de las autoridades municipales, que hacen si inviertan recursos que al final representan un capital muerto o como comúnmente se dice, dinero que acaba en la basura. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.